Primeramente, ya oigo, primeramente ya oigo a la Yesenia decir, ¿Quién carajo el de cree? Yo soy el fucking nieto de la hija, del nieto de la Geina Isabela. Aquí no me joda, no me joda. Esto es un príncipe, pero una mierda chapajita con bold legs, fea, con silico, tirándote inyecciones de silicones y diciendo que tienes plastic surgery cada vez que te pueden meter un implante. Aquí no me voy a decir que ¿Quién carajo soy yo? Yo soy un príncipe, yo soy el nieto de la Geina Isabela. Next, Joe Biden, you have to resign. You have to resign right now. Right, right now. Because look at what I'm going through. It's time for you to leave.